Hola a todos, bienvenidos a Black Trends. El día de hoy vamos a hablar sobre un tema que seguramente ya está muy tocado pero que es necesario abordarlo desde otro punto de vista y me refiero a la inteligencia artificial. Y vamos a hablar de la inteligencia artificial en el proceso creativo. Y bueno, voy a comenzar platicándoles que una de las aristas que supuestamente la inteligencia artificial se pensaba que no podía tocar era la parte creativa porque teníamos como este pensamiento de que el ser humano es el único capaz de crear. Sin embargo, ya nos hemos dado cuenta que con el avance de la tecnología pues esto no es verdad. La inteligencia artificial también puede aprender a colaborar en el proceso creativo e incluso crear por ella misma ciertas cosas. Aunque, ojo, todavía no estamos en el momento de la singularidad donde la inteligencia artificial se percibe a sí mismo como un ente y piensa por sí mismo y crea por sí mismo. Aún necesita ayuda del ser humano, de una persona que la programe y que le meta datos y le meta información. Sin embargo, es interesante la evolución que esto ha tenido y sobre todo me quiero enfocar en la industria creativa porque es en la industria en la que estamos y además creo que hay mucho, entre tanta conversación sobre la inteligencia artificial, un poco se ha perdido de vista. Voy a abordar primero el tema de la inteligencia artificial en la música. Y ocurrió hace dos años un tema muy interesante. Ahorita van a ver en pantalla un video. Se trata sobre una compositora, cantante, youtuber que hizo el primer track con inteligencia artificial. Es decir, la música y la producción de la música corrió a cargo de una inteligencia artificial y ella al ser artista escribió la letra de la canción y la interpretó. Sin embargo, todo el tema de la producción musical y la producción del video está a cargo de inteligencia artificial. Esta inteligencia artificial se llama Amper y es una compañía que se dedica exclusivamente a este tipo de inteligencia artificial. Es decir, que en la producción musical y en la producción de video. Esta chica que se llama Tarin Saltern, ella escribió la melodía, como ya les dije, y actualmente tiene más de, aquí había puesto 700 mil vistas, pero la verdad es que ya rebasó el millón de vistas. Y bueno, la idea de esto es que ustedes vean que si yo no les hubiera contado esta historia, pues ustedes no hubieran sabido que esto está a cargo de una inteligencia artificial, porque se ve tan orgánico y tan natural que no parece que fuese así. El siguiente es algo que cuando lo conocí en su momento me voló la cabeza porque era un tema súper, súper nuevo en el sentido de su aplicación. Y me refiero a este, al siguiente tema. Hace como igual dos, tres años, Sony hizo una prueba en donde a una inteligencia artificial la dotó de toda la información disponible sobre The Beatles y bueno, le puso la historia, la música, todos los tracks que había generado The Beatles cuando era un grupo vigente. Y la dejaron ahí trabajando y le pidieron a la inteligencia artificial que creara un nuevo track como si The Beatles hoy estuviera vigente, hoy estuvieran vivos todos y estuvieran, como si el tiempo no hubiera pasado y ellos hubieran seguido tocando. Y crearon el track que les pongo a continuación, que eso que están escuchando es el track. Y el track se llama Daddy's Car y fue el primer track creado por inteligencia artificial a partir de estos datos. Si están escuchando ahora, se darán cuenta que pareciera que sí son The Beatles, o sea, pareciera que sí son ellos que están tocando incluso las letras y ponen atención, pues sí va muy en sintonía con lo que ellos solían escribir y tocar. Ahí es cuando ya me di cuenta que las áreas creativas también estaban en riesgo, si lo decimos de alguna forma, pues gracias a la tecnología. Sin embargo, mi intención con este video no es que se asusten ni meter miedo de, ah, ya la inteligencia artificial nos va a quitar todo el trabajo, sino que se den cuenta cómo ha trascendido y cómo podemos colaborar. El siguiente punto es la inteligencia artificial en la moda. Y aquí hay un tema muy interesante, porque en la moda, Coco Chanel, cuando comenzó su carrera, creó algo que fue icónico, que en español sería el pequeño vestido negro. Y este vestido negro era como un básico y se convirtió como en el básico de muchas mujeres de aquel momento. Incluso todavía hoy en día tener como un vestido negro en el clóset es como un básico, ¿no? Te saca de apuros, aunque vayas ahí a una fiesta, a un cóctel, lo que sea, siempre es bueno tener un vestido negro. Entonces, a partir de este concepto que es como de la moda clásica, un grupo de chicos, o más bien un par de chicos que estaban estudiando en el MIT, un curso que se llama Cómo generar casi cualquier cosa, en donde les enseñaban a través de distintos softwares a utilizar inteligencia artificial para crear literal casi cualquier cosa. Entonces, ambos al estar interesados en la moda, lo que hicieron fue tomar este concepto del pequeño vestido negro y transformarlo y meterle data a esta inteligencia artificial para que creara ropa y diseños a partir de esta información. Y lo que están viendo ahorita en pantalla, mientras estoy hablando, es todos estos transformaciones de video, es justamente cómo crea todos estos vestidos, pues a partir de unas instrucciones de lo que se llama Deep Learning, que es aprendizaje profundo y es cómo la inteligencia artificial va aprendiendo y va respondiendo a ciertos estímulos o datos. Y está disponible en línea. De hecho, si ustedes están interesados en comprar algún vestido, pueden consultar la tienda. La tienda, la marca tiene el nombre de Glitch. Y bueno, ahí ya podemos encontrar vestidos diseñados 100% por inteligencia artificial. Ahora bien, la manufactura todavía corre a cargo de seres humanos, en donde toman el diseño y lo implementan y lo hacen realidad. El siguiente punto es la inteligencia artificial en el cine. Como seres humanos, pues siempre nos ha encantado contar historias. Eso es algo que nos ha mantenido y que nos ha hecho trascender y compartir información, etc. Y la inteligencia artificial, hace un par de años también, creo el primer cortometraje diseñado totalmente por inteligencia artificial. Y es interesante, está disponible en YouTube por si quieren verlo. Y es interesante porque también el contar historias, pues tiene ciertas cualidades. Incluso cuando tú vives, por ejemplo, en América Latina y ves una historia que viene de Alemania o de Rusia, te suena un poco ajeno, ¿no? Te parece como que cuentan las historias de formas distintas a los latinos y te suena como que, ah, esto está raro. Igual les ha de pasar a ellos del otro lado, como que tenemos unas formas muy peculiares de contar historias. Lo mismo pasa con esta historia. Todavía no se siente orgánica, está rara, está contada de una manera muy extraña. Sin embargo, es interesante cómo estos chicos que trabajaron con DeepMind y AlphaGo para crear este cortometraje. Y la forma en la que lo hicieron es que alimentaron la inteligencia artificial con cientos de guiones de películas de ciencia ficción y programas de televisión de ciencia ficción. Y entonces le dijeron, bueno, a partir de esto crea algo. Crearon la historia. La historia está actuada por seres humanos todavía. Pero es interesante cómo están pasando las cosas y cómo ya pudieron crear este cortometraje. En el arte, la inteligencia artificial en el arte es otra de las aristas. Sé que aquí hay un sinfín de ejemplos. Rescate dos que son los que más llaman mi atención y los que creo que más reflejan lo que está pasando. Y es en el museo donde se exhibe toda la obra de Rembrandt, este gran pintor. Pues iban a celebrar el aniversario luctuoso de este pintor y decidieron hacerlo literal en grande y le metieron a una inteligencia artificial toda la información de Rembrandt, todos sus cuadros, el contexto de la época, todo lo que estaba ocurriendo en ese momento cuando él estaba vivo y pintaba. Y obtuvieron, hicieron una obra a la cual le llamaron The Next Rembrandt, que es un Rembrandt. Es como si Rembrandt estuviera vivo y hubiese pintado un nuevo cuadro. Inclusive la forma en la que están hechos los trazos, porque una vez que obtuvieron el cuadro o que la inteligencia artificial arrojó, este es el cuadro. La forma en la que le cobraron vida es que lo imprimieron en una impresora especial que incluso marcaba los trazos como si fueran brochazos. Y cada brochazo está marcado como él lo hacía, con esa técnica, incluso casi geométricamente hablando. Y la gente cuando estaba en el museo y celebraron este aniversario y llegaron a ver el Rembrandt, pues no creían, o sea, no daban crédito a que estaba idéntico, o sea, pareciera que sí Rembrandt lo había pintado. Y este cuadro aún se exhibe en este museo y evidentemente pues dio pie y ahorita que van a ver el video, pues ahí les está contando cómo en este siglo de 1600 los pintores tenían ciertas peculiaridades a la hora de pintar y el tipo de trazos que hacían, la gente que pintaban, etc. Y pues justamente cuenta esto, ¿no? De cómo trabajaron el museo en conjunto con esta inteligencia para crear el siguiente Rembrandt. Esto me dejó pensando en la cabeza de, ok, entonces hoy en día podríamos tener una obra de arte de cualquier pintor que ya no existe, de Van Gogh, de Dalí, de cualquiera que se nos ocurra. Y me pone a pensar sobre de quién serían los derechos, quién ganaría con esto en cuestión de licencias, de marcas y también un poco de la injusticia del arte porque muchos de los grandes artistas o que hoy son reconocidos como grandes artistas, pues en vida nadie los quería, nadie los entendía y murieron en la pobreza y de repente cuando murieron ya dijimos todos, ay, sí, sí, que estaba bien padre o etc. Entonces creo que también esto nos da pie a apreciar el arte desde otra perspectiva y a entender que al final del día pues el arte tiene este fin de provocar una emoción, un sentimiento o algo del otro lado o de la persona que lo admira. Entonces ya veremos qué pasa más adelante. No dudo que South Evis o cualquiera de estas casas de subastas que se encargan justamente del tema del arte, pues comiencen a encontrar formas de colaborar con la inteligencia artificial para crear otras obras, pero no dudo que sea un tema que va a causar mucha polémica, ¿no? Porque les decía, hay muchas cosas implícitas en cuanto a de quién es el crédito, quién va a cobrar regalías por eso, etc. Pero en lo que eso sucede, también voy a tocar el tema de inteligencia artificial en el diseño industrial. Esta es otra de las cosas que me pareció exquisita y bueno, no sé si ustedes conozcan a un diseñador, espero que sí, un diseñador industrial llamado Philip Stark y este diseñador es un diseñador industrial reconocidísimo en el mundo porque ha hecho cosas tanto mainstream como, no sé, le hizo un yate a Steve Jobs y cosas así, hasta muebles y productos para la vida en el espacio. Y sin embargo, él siempre ha tenido esta idea de ese enemigo de la tecnología, es decir, él nunca ha tenido una computadora para trabajar y para desempeñar lo que él hace, por lo cual esto me extraña aún más porque él siempre ha dicho que no existe ningún equipo creativamente tan poderoso como él y desde esta perspectiva es por eso que nunca ha tenido una computadora porque él cree que no es necesario. sin embargo, aceptó colaborar con una inteligencia artificial y se convirtió en el primer diseñador industrial en crear una silla en colaboración con inteligencia artificial. La silla es muy su diseño. Philip Stark tiene una forma muy puntual de diseñar. Si ustedes ven toda su obra se van a dar cuenta que hay muchas cosas en común como cualquier artista y lo que hicieron fue, pues sí, poner a colaborar a la inteligencia artificial en un área muy puntual que es diseño generativo. Para los que no conozcan diseño generativo probablemente pueda ser una nueva Black Trends hablando explícitamente de esto porque es un tema muy profundo y además muy interesante. Pero bueno, el tema es que él hizo como toda la parte del diseño, como toda, digamos que el brief o la primera idea de cómo debería ser esta silla y luego ya con esa información la inteligencia artificial le ayudó a decir mira, de todo esto que estás planteando la mejor silla o el mejor diseño es este. Y entonces ustedes ven la silla y es hermosa, o sea, es un objeto de diseño que cualquiera desearíamos tener en casa y pues sí, efectivamente Philip Stark además de todo lo que ya ha hecho pues se convierte en este primer diseñador industrial lo cual él ante este escenario dice pues ya está, o sea, ya podemos colaborar con estas máquinas y yo no lo veo no lo veo como una computadora, lo veo como un colaborador con el cual puedo crear mejor diseño y me ahorra tiempo, etcétera, ¿no? Él decía un poco en la entrevista cuando se lanzó la silla pues que él estaba gratamente satisfecho y que no dudaba en que sus siguientes proyectos pues iban a seguir en colaboración con inteligencia artificial. Ahora bien, una vez dado este rápido repaso a todo esto, una cosa que quiero poner en la mesa es que si bien no todos somos Philip Stark y no todos somos Rembrandt y cada uno de nosotros al estar en esta industria pues tenemos un talento, ¿no? Que es lo que nos mantiene aquí y es lo que nos apasiona ser y lo que me gusta en la inteligencia artificial y de todo lo que está pasando con ella es que no solamente esos grandes diseñadores o los artistas más reconocidos pueden utilizarla. La ventaja de las tecnologías es que están al alcance de cualquiera y hay muchos proyectos de software libre como este que les voy a platicar que ponen al alcance de cualquier mortal como tú o yo pues estas grandes tecnologías y este ejemplo es Magenta. Magenta es una compañía de Google que tiene dos objetivos en primer lugar hacer investigación evidentemente de todo lo que la inteligencia artificial puede crear en la industria creativa específicamente se enfocan en el aprendizaje automático y en el reconocimiento del habla y en la música. Ellos están muy interesados en esas tres áreas o en esas tres aristas y para cualquiera que hoy en día esté pensando en iniciar una carrera en la música o que esté intentando hacer esto pues puede acceder a este software es un software libre que te permite pues hacer música de formas que antes no hacíamos es decir si hoy en día necesitas una guitarra para hacer un sonido de guitarra ellos proponen que cualquier objeto puede ser una guitarra una manzana una banana un melón una sandía porque justo es su tecnología y ese es el segundo punto además de la investigación pues intentan que cualquier cosa se pueda musicalizar y que cualquier objeto pueda convertirse en sonido y han hecho muchísimos experimentos cuando yo conocí el proyecto solo tenían este demo o este sample y se si se dan cuenta es una tonada muy sencilla son como 5 o 6 notas que crean una pequeña melodía y me entusiasmaba mucho en ese momento porque este proyecto ya tiene muchos años yo lo conocí más o menos hace 5 años y me entusiasmaba mucho porque yo sabía que algo estaba ahí como que el hecho de que un software pudiera crear estas notas me dejaba ver o entrever que las cosas iban a pasar muy rápido y efectivamente pasaron muy rápido de hecho a partir de este proyecto algunos artistas en el mundo entre ellos estos que se llaman Sul Guk tomaron las notas base para crear con un instrumento rarísimo que si alguien sabe cómo se llama díganme es este como guitarra arpa no sé cómo llamarlo y está sonando en este momento y si se dan cuenta lo que usaron de base es estas notas que creó magenta y las mezclaron con otros ritmos y otros sonidos y eso me entusiasmó mucho porque quizás suene muy romántico pero me hizo entender que la única forma en la que el ser humano se iba a poder mantener vigente era a través de la colaboración y que si seguíamos viendo la inteligencia artificial como un enemigo a vencer evidentemente llevábamos las de perder porque nuestra capacidad cerebral hasta hoy es limitada entonces esto me entusiasmó y hace unos días que volví al proyecto cuando estaba preparando esta Black Trend me entusiasmé muchísimo porque el proyecto ya evolucionó a niveles exponenciales como lo está pasando a toda la tecnología y crearon ya crearon distintos productos el software ya evolucionó ya tiene más data el código ya se desarrolló en otros lenguajes de programación en Python etcétera y hoy artistas como de Flaming Leaves lo utilizaron ya en un concierto y ellos comenzaron a hacer pruebas con fruta es decir a cada fruta le asignaban un sonido y este sonido estaba creado a partir de las frecuencias energéticas que tiene este objeto o sea es una cosa muy loca entonces como verán ahorita en pantalla de repente pues tocaban la banana y sonaba la banana tocaban la manzana y sonaba la manzana y esto les dio una idea de hacer estas frutas en grandote entonces eran una mega banana una mega manzana y una mega sandía y así unas frutas gigantes que usaron en su concierto entonces cuando estas frutas las aventaban al público ahí están viendo ahorita pues las frutas sonaban entonces mientras ellos estaban tocando en el escenario las frutas estaban ahí rondando por toda la audiencia en todo este como auditorio o estadio en el que están tocando y emitían un sonido que acompañaba la música y eso me pareció increíble porque este proceso de democratización de la música y de que tú como usuario de por sí la música se me hace uno de los elementos más maravillosos que hemos inventado como humanidad o que descubrimos o que creamos y el hecho de que la audiencia se vuelva parte de la experiencia al estar aventando estas frutotas y divertirte y ser parte de esto me hace pensar que ese es justamente el punto en el que debemos concentrarnos y dejar un poco de lado el discurso de es que la inteligencia artificial nos va a destruir a todos sí es una posibilidad pero creo que si nos concentramos en eso no vamos a lograr avanzar ni como humanidad ni al mismo tiempo lograr que la inteligencia artificial evolucione porque al final del día la inteligencia artificial es una creación del ser humano y no puedes crear lo que no eres y si nosotros no evolucionamos no podemos esperar que la inteligencia artificial evolucione entonces mis consejos de puntos de acción son tres y son muy puntuales el primero es identifica cuáles son los casos que han utilizado inteligencia artificial en tu industria o en el área en la que te estás desempeñando es decir yo sí creo que como creadores como creativos o como te hagas llamar tienes la responsabilidad tenemos la responsabilidad de estar al día de estas tecnologías no podemos decir ah eso está pasando en China o eso está pasando en Estados Unidos porque ese pensamiento nos aleja y nos vuelve ajenos de esta tecnología al contrario debemos perseguirla debemos atraerla para que cada vez en Latinoamérica y en países como México se utilicen estas tecnologías porque no se trata de quién tiene más dinero porque ya vimos que hay mucho software libres y ahorita solo puso un ejemplo pero estoy segura que si cada uno de nosotros nos ponemos a investigar vamos a encontrar casos muy exquisitos y de colaboración porque además están creando redes de gente que está utilizando inteligencia artificial en canales como Reddit en grupos en Facebook o sea ya existe un movimiento y creo que es nuestra responsabilidad subirnos y ver cómo podemos adaptar estas nuevas tecnologías el punto número dos es crea tu propio laboratorio y no me refiero a que te pongas una bata blanca y te encierres ahí como Frankenstein o el doctor Frankenstein sino más bien no esperes a que tu jefe o a que la necesidad te obligue a usar la tecnología o este tipo de tecnologías tú en tu casa en unos ratos que tengas libres en lugar de ver una serie Netflix postergarla y usa esos 30 minutos 40 minutos para probar para indagar qué está pasando cómo lo están utilizando qué ocurre con el diseño cómo puedes tú hacer un prototipo en tu casa hacer una prueba ya sea que te dediques a la industria del video en cualquier industria en la que estés creo que es importante experimentar porque es la única forma en la que podemos innovar si nos esperamos a que nos llegue la necesidad o a que nuestro jefe nos pida este tipo de proyectos pues ya va a ser demasiado tarde y el número tres es no te confíes sé que muchos han de estar pensando no en mi industria esto nunca va a pasar aquí en México la tecnología nunca va a llegar no a lo que yo me dedico no necesito saber de inteligencia artificial yo creo que es tanta la tecnología y tanto nos ha rebasado que ya perdimos la percepción de la misma es decir piensa en tu yo de hace 20 años es más piensa en tu yo de hace 10 años no existía WhatsApp no existía hace 20 años el smartphone o apenas comenzaba hace 30 años no existían las computadoras etcétera si nos vamos al tiempo todo ha avanzado muy rápido y todas esas personas que decían IBM era una de ellas donde decía que la computadora personal no iba a existir y hoy en día todos tenemos una computadora personal o al menos la mayoría de la población o al menos tienes acceso a una entonces creo que esta confianza de decir ay esto no va a pasar nos ha llevado al estado en el que hoy estamos tan preocupados y diciendo chí no sé qué voy a hacer y voy a perder mi trabajo etcétera y entrar en este pánico por el mismo desconocimiento y también por esta pues quizás flojera o quizás desinterés de decir ay eso nunca me va a pasar a mí y de repente cuando ves ya te pasó Vancomer despidió a 3.000 personas porque todo se automatizó porque sus cajeros inteligentes ya no necesitan reemplazaron a los cajeros personas que te atendían en una ventanilla entonces no nos confiemos intentemos explorar e intentemos juntarnos con las personas que ya lo hicieron no tengas miedo en preguntar si no sabes algo pide ayuda infórmate únete a cualquier club un grupo o lo que sea que esté haciendo esto y creo que también debemos perder el miedo a la internacionalización quizás si en México no encuentras algo que esto dudo mucho que no lo encuentres porque hay mucho talento en México y en tecnología estamos avanzando también muchísimo solo que quizás no están en el spotlight y no todo el mundo los conoce pero están pasando cosas sobre todo en la parte del bajío están pasando cosas muy interesantes en temas tecnológicos entonces pero si aún así tú buscas y no encuentras también piensa en que puedes buscar ayuda en otros países y creo que hoy el internet nos permite tener contacto con otros redes y hacer networking con personas que están en otros países y que están haciendo cosas increíbles y que quizás te pueden un poco indicar el camino quizás no darte una receta porque las recetas no existen cada quien tiene necesidades y muchas cosas distintas sin embargo creo que si nos pueden decir hacia dónde ir y pues está en ti intentarlo o no así que espero que hayan disfrutado esta Black Trends no olviden que el próximo 20 de noviembre vamos a abrir la convocatoria para que se postulen al FBS event que es este evento donde vamos a traer a algunos de los speakers más importantes de las compañías más importantes del top 10 de compañías en el mundo así que pues no se lo no se lo puedan perder si están interesados en asistir por ahí alguien preguntaba si tenía un costo no, no tiene costo va a ser gratuito pero por lo mismo y como solo tenemos 200 lugares disponibles pues va a ser a través de postulación así que el 20 de noviembre estén muy atentos porque vamos a abrir la convocatoria y espero verlos ahí así que nos vemos en el futuro yo soy Fernanda Rocha y me pueden encontrar en todas las redes como Fernanda Roche y a BlackBot lo encuentran como BlackBotRocks así que muchas gracias y no olviden suscribirse a este canal para no perderse cada semana una nueva BlackBot ¡Gracias! 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 ¡Gracias!